Bien, y este día nos percatamos que allí en la capilla, alrededor de la misma, al exterior, en el interior, se están realizando trabajos de pintura. Y bueno, en este punto se está, se va a rehabilitar, se va a pintar este mural, con el tema, por supuesto, principal, que es nuestras tradiciones, en este caso, la topa del toro. Y todos los personajes y los jóvenes que acompañan a Huipo Mata están, pues, detallando esta parte de la capilla para, pues, iniciar lo más pronto posible con estos trabajos ya completos, que tengan los detalles de nuestra fiesta tradicional, que dicho sea de paso, pues, está suspendida por la cuestión que usted y yo conocemos, pero también se está embelleciendo este santuario, este lugar, esta capilla emblemática del barrio de San Bartolo.